Queremos comentar esta noticia que ha llevado un revuelo que ha salido hace muy poco que es de Michao Kaku, no sé si está bien dicho pero que dice, conectar con los extraterrestres es una terrible idea ¿Qué les parece? Parto con la pregunta Primero que nada, muy agradecido de estar acá feliz de poder estar compartiendo con toda su audiencia realmente súper lindo, veo que hay hasta gente de la quinta región escuché por ahí Belloto, etcétera me encantaba poder escuchar, yo de hecho soy de allá así que me sentí súper bien Lo que les iba a comentar es que esta noticia comienza ya a dar vuelta en la semana pasada el sábado 3 de abril y esta imagen que yo quería compartir era del periódico The Guardian en Estados Unidos en el cual Michio Kaku hablaba acerca de estos temas es una entrevista bastante extensa y hay una parte en particular cuando a él le preguntan acerca de qué es lo que él cree que pasaría con el contacto de la civilización alienígena y la verdad es que me llamó la atención y me llamó la atención poderosamente porque nosotros hemos escuchado esto ya lo primero era por ejemplo lo que tenemos que pensar me gustaría hacer un poquito de background con esto lo que tenemos que pensar es la idea del contacto extraterrestre existe una visión, una visión que se ha estado construyendo probablemente desde hace ya más de 100 años en la cual el contactismo es decir, estas personas que logran según ellos generar el contacto directo con entidades de otros planetas han tenido casi una visión bastante idealista y esto se basa en la percepción de que estos personajes digamos serían hermanos mayores en algunos casos serían experimentos, o sea, serían personas que han, o entidades que vienen a tratar de ayudar a la humanidad en su ascensión, digamos, espiritual y esto lo tenemos ya probablemente a partir de los años 50 periodo de posguerra con Adamski, lo tenemos con Billy Mayer y en Latinoamérica ciertamente con Misión Rama y todo lo que ha sucedido con Sixto Paz desde ese tiempo todos estos grupos en realidad tienen una idea común en la cual el contactismo generalmente nunca es negativo estamos hablando de entidades positivas que vienen a ayudarnos que nos están ayudando en nuestro despertar quizás en nuestro crecimiento espiritual y partamos con Stephen Hawking Stephen Hawking antes de fallecer también se refirió a este tema y lo puso desde una perspectiva que a mí en lo personal me gusta mucho que tiene que ver con el objetivismo en el sentido de decir realmente nosotros no podemos saber si es que esto ha sido así o no o si es que sería tan positivo que existiera una interacción con un grupo de mayor conocimiento mayor tecnología y con el cual nosotros no tenemos mayor conocimiento de sus intenciones no tenemos un mayor conocimiento acerca de cuál sería, digamos, la razón por la que ellos están acá alguna persona podría pensar acerca de ellos como creadores, como dioses otra persona podría pensar como que son contactados y otra persona simplemente podría pensar que esto es total y absolutamente negativo entonces el sábado pasado sale Michio Kaku haciendo estas declaraciones y lo que me llamó mucho la atención de ellos es que realmente no era una idea original de Michio Kaku creo que en cierta forma se ha sacado un poquito de perspectiva porque él lo que hace es recopilar o nombrar una vez más lo que ha dicho Stephen Hawking en este escrito y cuando le preguntan acerca de qué es lo que él cree ahí él contesta inmediatamente que hay algunos colegas que creen que sería una excelente idea y probablemente sería beneficioso para la humanidad poder tener esto sin embargo, él cree y se alinea con la idea de lo que había dicho Stephen Hawking incluso nombrando el caso por ejemplo de qué es lo que pasó con Montezuma cuando Cortés llega a México y realmente ese es un ejemplo que ya lo había dado también casi textual Hawking cuando estaba hablando de esto por lo tanto es interesante y abre el debate creo que en la misma forma en que estamos viendo quizás anteriormente con Marcelo un análisis tan exhaustivo de imágenes lo cual se echa mucho de menos en el tema particularmente en digamos en las que son las plataformas latinas en las cuales realmente muchas veces se genera una historia sin hacer un análisis exhaustivo de lo que se está viendo y muchas veces también las personas que se llevan, sacan fotografías como tú muy bien mencionabas y no se dan cuenta de los detalles hasta más tarde yo generalmente parto de la base de que la persona no está tratando de hacer un montaje siempre parto de la idea de que quizás es desinformación lo que nos lleva a creer en México porque es muy probable o sea yo creo que a todo el mundo no ha sucedido entonces volviendo a esta idea de Hawking creo que es un tema que da para mucho nosotros también todavía tenemos la idea muy arraigada desde los últimos 40 años de que estamos hablando con seres de carne y hueso en cierta forma que vendrían en naves físicas desde distancias muy grandes y la verdad es que desde los años 70 desde los años 80 en adelante y particularmente desde el punto de vista científico se ha especulado mucho con la posibilidad de la multidimensionalidad de digamos este tipo de entidades las cuales pueden ser físicas o simplemente digamos podrían ser de un carácter mental o etéreo en cierta manera entonces bueno creo que es muy probable es muy probable que tanto la versión de Hawking como posteriormente la que nos conecta Michio Kaku tenga mucho más sentido de lo que pensamos la versión o la idea onírica en cierta forma de que en algún momento vamos a ser contactados por algún tipo de identidad la cual es benéfica y nos va a venir a dar respuestas está muy ligado con lo que es la religión el concepto religioso del todopoderoso que está fuera de la tierra quizás la idea del primer motor inmóvil que hablaba Aristóteles en el cual él mueve todo lo demás pero él no lo mueve nadie es un generador infinito de energía creo que quizás estos conceptos no son no tendrían por qué realmente ser tan así y que existe la posibilidad de que sea mucho más nefasta una posible comunicación con seres de otros planetas los cuales no conocemos sus motivaciones para estar acá Víctor mira nosotros en este programa tenemos un extracto de lo que dijo esta persona Kaku y me gustaría que fuéramos a ese extracto y después veamos lo que opina nuestro amigo Pablo ¿les parece? vamos con el vídeo pronto tendremos el telescopio web en órbita y tendremos miles de planetas para observar y por eso creo que las posibilidades de que podamos hacer contacto con una civilización extraterrestre son bastante altas algunos colegas míos creen que deberíamos contactar con ellas yo creo que es una idea terrible todos sabemos lo que le sucedió a Moctezuma cuando conoció a Cortés en México hace cientos de años ahora personalmente creo que los extraterrestres serían amigables pero no podemos apostar por eso así que creo que haremos contacto pero debemos hacerlo con mucho cuidado bueno en este extracto podemos ver lo que nos contaba Víctor que hacía mucha mención de Moctezuma de lo que la idea peligrosa pero me gustaría saber Pablo cuál es tu opinión también respecto a esto bueno primero antes que nada y antes de todo por supuesto saludar a cada uno de ustedes a Luis a Marcelo Víctor y también el que está en los controles el máster de las perillas cierto mi querido amigo también Marco que está por ahí así que un abrazo grande bueno en base a lo que es el tema que estamos conversando ya la mayor parte de lo que se trata de esto ya lo tocó Víctor y yo también me voy un poquito más atrás hablando un tal de Mileto sabemos que empezó a hablar mucho acerca ya de la redondez de la tierra que en ese tiempo era imposible hablando de incluso muchos años antes de que el pueblo o la gente en lo común creyera en que la tierra era redonda o sea basando en esos detalles más Colón que después también tuviera un avistamiento más otros que también tuvieron un avistamiento las pinturas renacentistas con algunos cejos de visitantes o algún tips de que un rayo vino del cielo en fin hay muchas cosas que el hombre ha tenido por siempre buscar el acompañamiento en este vasto universo en que estamos sumergidos estamos prácticamente y esa es la pregunta ¿estamos realmente solos? entonces siempre estamos buscando la posibilidad de que alguien venga a visitarnos de acuerdo a las creencias tanto religiosas como etnicas o como también tribales en que siempre se habló de alguien superior entonces no es raro pensar de que la actualidad en la actualidad ciertos grandes científicos también se sientan con el el dejo de poder pensar que no estamos solos y que en algún momento también van a venir a visitarnos o a la la tan esperada segunda avenida o la tan también también expectativa de los rescatados de los 144.000 que ahora la escritura bíblica cierto y otros otros libros también apócrifos canónicos y otros más que están girando en torno siempre a nosotros de ser así tal como lo anuncia este caso también hay que tener cuidado en pensar si lo pensamos así bien mitológicamente que los seres que vengan van a venir a destruir van a venir a como lo que estábamos viendo al principio el caso del plato cierto caso plato en brasil donde están los chupachup etcétera hay muchas muchas también teorías referentes que personas que aparecen en tal o cual parque se habla de gigantes en la tierra entonces siempre tenemos el afuero de decir bueno no estamos solos entonces algo tiene que caer más allá y esto siempre nos deja el latente enigma de que no estamos solos o simplemente van a venir de tan lejos solamente asomarse mostrar una lucecita y después desaparecer imagínense la distancia que hay que recorrer de años luz estamos hablando de años luz y cuando hablamos de años luz lo que estamos viendo ahora ya no está y para poder llegar a ver realmente al 100% tenemos que dejar nosotros tantos años luz y estamos hablando de miles de años luz y en fin hay una es tremendamente amplio entonces de que aparezcan situaciones en que son ángeles arcángeles querubines serafines hay un montón de descripciones para después empezar a hablar de aparatos que vienen a rescatar o vienen a invadir de que si esto sucediera obviamente sería catastrófico y que irían solamente a hacer un daño eso es mi punto de vista muy somero en base a esto porque es muy amplio y tal como decía Marcelo da para hartos programas más Marcelo que nos dices tú respecto a esto está con el micrófono apagado parece Marcelo hay un por ahí si oye le envío un gran saludo a mi amigo Pablo Víctor gracias por estar aquí compadre yo los quiero muchísimo compañeros ahí a nivel radial con Víctor con Pablo también del año 99 que venimos ahí hablando esta serie de temáticas desarrollando casos exponiendo alguna hipótesis en ese tiempo lo hacíamos por teléfono por allá como bien digo el año 99 en Radio Star ahora Radio Interferencia viajé varias veces a Quintero estuvimos en el estudio conversando ahí tengo muy buenos recuerdos porque fue prácticamente mi primer inicio a nivel comunicacional radial así que Pablo yo eternamente agradecido que estés acá compartiendo en este nuestro espacio su espacio también lo mismo también para Víctor gran persona que acabo de conocer estuvimos conversando en el chat temas muy serios nada de bromas Víctor se va a reír ahora pero todo bien chiquillos yo fui feliz como digo de estar acá y bueno en relación a la consulta que se hacía con respecto a Michio Gakú te digo es un tema que se viene hablando prácticamente de la década del 60 imagínate en el 60 cuando Francis Dre comenzó a realizar sus investigaciones buscando por allá alguna civilización ubicada en algún punto del universo con el proyecto SETI o el proyecto OSMA mejor dicho había un otro astrónomo que se inquietó bastante fíjense ustedes y le enviaba continuas cartas a Francis Drake diciéndole que por favor no siguiera mandando señales no siguiera buscando porque de alguna manera íbamos a encontrar no solamente seres extraterrestres obviamente sino también problemas de una envergadura tal que prácticamente iba a aniquilar la raza humana me estoy refiriendo al astrónomo británico Martin Reilly que fue condecorado a Sir por la realeza y él estaba bastante asustado y estamos hablando de la época del 60 y a partir de ahí comienza toda esta serie de opiniones bastante diversas que por un lado dice si sería bueno contactar tal cual como dice Víctor de una forma bastante pacífica para poder intercambiar conocimientos por ejemplo o interrogantes de dónde venimos cómo sobrellevaron toda la vivencia algunas enfermedades tanto eso pero por otro lado tenemos también la influencia de la ciencia ficción la ciencia ficción sobre todo las películas por ejemplo tenemos el día de la independencia por ahí en los ochentas comenzaron la el encuentro cercano del tercer tipo que de cierta forma había una interacción y un ocultamiento por parte de los militares también dice la película y por otro lado teníamos el extraterrestre bondadoso que era ET o enemigo mío o mi amigo Mac por ahí hablando digamos de ciertas películas que tocaban ese tópico de seres más bien buenos pacíficos pero por otro lado tenemos casos como el que hablamos al principio de operación plato donde hay una interacción con militares incluso con las personas siendo prácticamente atacadas por algo o por alguien que no se sabe en ese minuto o no sabemos hasta ahora qué pasó en relación obviamente haciendo hincapié a los datos que conocemos acerca de la operación plato yo creo que es un tema que como bien digo yo comparto con nuestros amigos que da para largo porque hay varias ahora por ejemplo enviando señales desde cuánto tiempo de cuando se creó la radio prácticamente prácticamente el mundo nuestro planeta tierra es un faro en el universo ahora quién nos dice que ya fuimos contactados quién nos dice que quizás está por venir algo incluso lo hablábamos con Patricia un leve en relación al caso Valdés cuando en una entrevista Armando Valdés con Pedro Carcuro deja entrever cuando le hace la consulta qué es lo que pasaba qué es lo que podría venir en un futuro y él dice o sea Carcuro le hace la consulta en una invasión extraterrestre y Valdés deja entrever como algo así dice o sea deja prácticamente la puerta abierta porque uno claro es un consumidor de datos un consumidor de entrevistas relativas al tema que en un minuto tú quedas en el aire o sea no sabemos qué pensar por un lado tenemos bombardeados de casos de contactos de presuntos contactos de abducciones de seres que más bien hacen un daño porque te descolocan yo hablo por ejemplo hasta la persona que ve alguna luz no sabe qué pasa entonces se aferra a una creencia entonces es un cúmulo de datos en el cual hay que saber tratar tratar con delicadeza quizás esta misma dinámica de la investigación ovni te hace incluso abrir otras puertas que quizás en un momento tú no pensabas ni abrirlas y al abrir esa puerta te vas encontrando con otras reflexiones incluso con otra hipótesis es bastante curioso y un tema que da para largo sí da para largo yo quiero hacer una consulta Víctor recordemos que Víctor está desde Utah de Estados Unidos está contactándose con nosotros así que les mandamos un saludo a nuestros amigos de Estados Unidos ¿cómo? está todo encerrado está todo compartido así que la gente hispana que nos está viendo acá en Utah también puede tener acceso a la información que estamos compartiendo desde Chile que estamos compartiendo desde el sur del mundo que bueno agradecido Víctor y te quería hacer una pregunta respecto a la ubicación donde tú te encuentras que es Estados Unidos ¿cómo los gobiernos o qué medidas toman respecto a esto? porque lo que sabemos y como dice exactamente Marcelo también el tema del cine hace que nosotros creamos que el gobierno oculta todo que hay proyectos secretos cosa que puede suceder ¿cómo toma o cómo tú ves que vives ahí estos temas? ¿cómo lo toma Estados Unidos? Sí mira yo la verdad en Estados Unidos al igual que en todo el resto del mundo hay muchos vas a encontrar autores que son increíblemente especulativos vas a encontrar series de televisión que son increíblemente especulativas y vas a encontrar gente que está tratando de conseguir digamos información dura que se llevó por repuesta FOIA que es el Freedom of se me fue el agronismo en este momento Freedom of Information Act en el cual tú puedes pedir desde cualquier país en realidad puedes pedir información y te la van a dar te la van a presentar mira hay varias cosas que son interesantes de ver desde esa perspectiva tratando de ir quizás a un punto un tanto más científico en Estados Unidos creo yo que existe una gran cantidad de personas particularmente comunicadores del fenómeno los cuales han estado tratando de encontrar punto uno más información científica todo esto después del año 2017 con la salida de Elizondo Eidip y por supuesto los videos que vienen con él ¿no? ahora es interesante pensar es interesante pensar que acá en Estados Unidos también existe mucho conocimiento científico y hay progresivamente hay más autores que están exponiendo este tema por ejemplo podemos pensar lo que pasó hace poco con Aviló y Oumauma podemos estar pensando en lo que sucedió hace poco con el señor O'Brien esto fue el año pasado si es que no me equivoco con sus declaraciones desde el FBI últimamente con Redford y así suma y sigue es interesante que se cree hay una línea dentro de algunos autores particularmente en Latinoamérica que tienen la percepción de que existe una una negatividad como across the board es decir por todos lados en la cual se está tratando desde el punto de vista militar y del Congreso se está tratando de entender el tema como un problema de seguridad nacional puesto que este está apareciendo digamos cerca de misiles cerca de centrales nucleares o bases digamos que tengan este tipo de potencialidades ahora detrás de eso está digamos el segundo grupo escéptico en los cuales toman esta teoría y dicen es muy posible que esto suceda y es muy posible que la razón por la cual esto está sucediendo que estamos teniendo todas estas ideas negativas es para poder entregar un mayor presupuesto de defensa el cual en sí pueda generar nuevos tipos de proyectos ya sea de armas o lo que sea para el pentágono y digamos para distintas agencias de seguridad lo cual también es bastante interesante ¿cuál es la verdad? yo creo que la verdad siempre la vamos a encontrar al medio en estos momentos tenemos mucha gente que está diciendo bueno probablemente el famoso reporte de los 180 días el cual viene en junio no vamos a tener mayor información pública ya hay noticias de hecho el otro día cuando fue hace dos semanas atrás George Matt en su sitio Mystery Wire estaba diciendo que ya se esperaba que iban a haber retrasos con respecto a estos 180 días y que probablemente el informe iba a salir mucho más mucho más tarde por lo tanto ¿cómo se percibe? ¿cómo se percibe? creo que se percibe con un gran abanico de posibilidades existe un ámbito político el cual ciertamente es comprobable y verocínico la comisión selecta del senado de los Estados Unidos ha estado trabajando y empujando en esto por los últimos dos años y medio desde el año 2018 existe la otra parte que cree que esto probablemente sea un juego político en el cual se está presionando un discurso un discurso digamos negativo con respecto a qué sería lo que está sucediendo desde un punto de vista de defensa y es muy probable que más de alguien podría decir que las declaraciones de Castro que vienen a revivir las declaraciones de Hawkins básicamente están sirviendo a una agenda en la cual se está tratando de empujar una idea como te decía yo creo que la verdad está al medio creo que existe la posibilidad de que de que la ciencia en algún momento nos pueda dar una respuesta lo cual también lo hemos estado viendo últimamente con la supuesta teoría de todo ¿no? la teoría de todo que está ha estado mucho en los diarios últimamente con la gente del Large Hadron Collider en los cuales están tratando de encontrar esta posibilidad y si lo encuentran poder ver si es que existe quizás una nueva fuerza dentro de la naturaleza tenemos que recordar que la primera fue la gravedad posteriormente el electromagnetismo y finalmente la fuerza nuclear que viene con la teoría de Einstein ¿no? y que ahora existe la posibilidad de que podría descubrir que la realidad que nosotros tenemos estuviera afectada quizás por una cuarta fuerza de la naturaleza si eso fuese así es muy probable que lo que nosotros vemos, entendemos y experimentamos tuviera muchas más aristas que no hemos percibido y quizás eso también incluyendo la posibilidad de algún tipo de inteligencia ya sea extradimensional o extraterrestre oye que interesante toda la información que nos lanzas respecto a lo que está sucediendo de afuera porque muchas veces nos encerramos en nuestra propia burbuja y nos miramos un poco más allá Marcelo lo ha dicho de repente uno mira mucho hacia afuera y se olvida de lo de adentro pero también mirar mucho hacia adentro también afecta a mirar hacia el resto por eso este programa ha impulsado a que la vista sea como analiza los videos y las fotografías Marcelo y también como lleva a cabo sus investigaciones con una vista amplia quiero dar un comentario quiero leer un comentario realmente porque le quiero hacer la pregunta a Pablo porque este comentario justamente habla de lo que él no estaba hablando hace un momento dice desde hace milenios que hay pruebas de que nos visitan y diría que su postura siempre ha sido neutral dentro de todo nos observan nos estudian exactamente lo que habías hablado de los datos bíblicos de que ya estas apariciones vienen de hace mucho tiempo qué opinas respecto a este comentario bueno tal como dije al principio el hombre siempre está falto de compañía siempre desde el tiempo de la estamos hablando de la edad de piedra buscando el modo cierto de interactuar ya sea dejando una huella ya sea en tierra o en las murallas o en piedra pero siempre dejando una huella que pudiese alguien revisar ver y compartir recordamos en este caso que hubo tan legendaria y también tan como el caso los dogones de Malí que siendo tan primitivos hasta el día de hoy ellos son prácticamente los mejores en este caso revisadores por decirlo de alguna forma astrónomos en ver las estrellas recordemos que ellos no tienen medición de distancia ni nada al respecto tecnológico o más empírico sin embargo cada 50 años hacen una fiesta en la cual calza justo el día y la fiesta en que ellos hacen la supuestamente la avenida de aquellos que llegaron desde las estrellas hablando de Sirius B en este caso y tenemos el caso de los indios Hopi muy cercano donde está ahora en este momento Víctor Hidalgo allá en Utah también hay muchos muchos vestigios referentes a esto y él también nos puede asesorar en esto y también contar algunas anécdotas que también tuvo la oportunidad de ir a ver el famoso también más conocido el monolito en esas partes tan místicas tan antiquísimas siempre se encuentran huellas de algo no esperar simplemente eso en Utah mismo donde él está residiendo hay dos puntos de vista totalmente distantes pero hablan de lo mismo los pueblos primitivos dejaban plasmados en los cerros en las rocas varios grabados indicando algún tipo de situación que ellos vivieron sin tener libro sin tener nada como que escribir sin embargo rayaban las murallas dejando vestigios de esto a la vez hay algo paralelo también que se habla ahí en Estados Unidos justamente en Utah en Provo donde se habla de que hubo apariciones se habla de un libro de oro que hoy en día vuelven esas cosas a aparecer se habla del libro de Mormón también que es importante rescatar una parte de ahí para ir también viendo lo que también hacían los primitivos hay muchas situaciones bíblicas religiosas científicas que convergen en cierta manera en algún punto y que eso también lo que tal como decía en su momento Víctor y tal como lo decía también Marcelo convergen en un punto inicial y final que es buscar dónde estamos qué hacemos y a dónde vamos eso es yo creo que esa es la disyuntiva que todos tenemos de dónde venimos primero qué estamos haciendo aquí y de dónde vamos y sobre todo en este tiempo en que hemos tenido la pandemia en que la gente dice bueno hasta ayer estaba esta persona yo he perdido amigos he perdido vecinos he perdido familiares también por esta situación entonces quedamos con la disyuntiva y cuál es el plan entonces cuál es la situación en que nosotros debemos evocarnos ser tal vez más más humanos ser más espirituales ser más condescendientes con nuestros prójimos en este caso prójimos no significa solamente nosotros como personas también con los animales los seres vivos todos los seres vivos están hablando hasta los vegetales son vivos entonces hay muchas cosas que todavía quedan en congruencia en que debemos también estudiar un poquito más cuidar el medio ambiente cuidar el mar cuidar todos los sustentos que tenemos estamos explotando de manera increíble todos los sustentos que nos da la tierra litio pobres todos los minerales todo lo que podemos sacar lo estamos sacando es como si nos estuvieran llegando los chupa chupa tal como decimos al principio a extraernos todas las cosas del cuerpo humano es muy similar a la tierra si lo pensamos de esa manera tres cuartas partes del líquido y el resto es lo óseo y lo que es la carne entonces hay similitudes y en base a eso también vienen las creencias primitivas de un ser superior y de que la pachamama que todo lo que nos rodea somos todos es un todo por ahí va el asunto eso es lo que podría yo responder en cuanto a esto que estaba consultando bueno quiero recordarle a la audiencia no estamos bien si para eso está el espacio queremos recordarle a la audiencia que estamos con Pablo Enríquez que es creador y conductor del programa Enigma de la radiointerferencia 106.3 FM Quintero y estamos con Víctor Hidalgo que es un investigador independiente si vamos al meollo del asunto si vamos a lo que nos dice Michio Kaku Kaku me cuesta decirlo Michio Kaku entonces Michio Kaku muchas gracias eso entonces una buena idea o es una mala idea lo que podría ser un posible contacto ¿Puedo tomar esa? ¿Qué propone usted? Creo que es un interrogante creo que en realidad no vamos a tener respuesta hasta que ese contacto realmente en algún momento se realice creo también que es muy interesante como bien hablaba Pablo el hecho de por ejemplo hacer una visión histórica de lo que hemos visto nosotros por ejemplo acá cuando él mencionaba el cuento de Utah efectivamente existe digamos una una cosmogonía muy importante que viene de los nativos americanos pero también cuando nosotros y probablemente por el hecho de ser en Latinoamérica descendientes de la corona española y tener una corriente cristiana inmediatamente tendemos a asumir la Biblia como un referente el judaísmo también digamos por la parte del antiguo testamento pero en realidad tenemos textos creacionistas que son mucho más antiguos por ejemplo pensemos en los textos védicos de la India en los cuales si se representan conflictos intergalácticos entre dos razas de dioses los cuales terminan con el hundimiento de Nahuatl por ejemplo en la ciudad de Krishna y sus ruinas todavía se pueden ver también desde el punto de vista babilónico cuando nos vemos por ejemplo en Uma Elish o en la lista de los reyes también tenemos esa misma esa misma idea de que existe digamos una una jerarquía tecnológica la cual vino acá me llamaba la atención y quería comentar acá algo estaba viendo también cuando estaba hablando estaba viendo lo lindo que está en el chat muchas gracias a todos los que nos están compartiendo con nosotros y hay un comentario que lo repite dos veces Karol Guine y estaba hablando acerca de la teoría que justificaba la creación de un dios desde una perspectiva digamos científica más allá de la mitología y nos deja con un quote que dice fe igual a la razón y quería agarrarme de eso y decir que la razón digamos la fe sin razón se transforma en superstición y es muy probable que la idea que nosotros tenemos de que el contacto alienígena tendría que ser más positivo que negativo se basa en eso se basa en superstición hasta el momento no lo sabemos y mientras no tengamos un resultado mientras no tengamos una comunicación todo el espectro de posibilidades está bien sin embargo casarse con una u otra idea creo que ambas ambas tienen sus pros y sus contras nadie se ha puesto a pensar por ejemplo lo que pasaría si tuviéramos una civilización que viene a ser contacto y es tan buena y es tan avanzada y es tan pura que la civilización humana tomara ese conocimiento y en dos tres cuatro generaciones se fuera a hacer la guerra a estas entidades para ver qué es lo que ellos han desarrollado en su planeta etcétera creo que existe la posibilidad de que esta incógnita juegue para las dos partes y lo otro y lo otro yo quiero acotar voy a acotar lo que dijo Pablo en la última parte y también Víctor en relación a lo que dice Pablo que la tierra prácticamente es muy similar a nosotros o nosotros muy similares a nuestro planeta yo quiero mencionar lo que decía un gran pensador en los 70 llamado Von Appen que él decía que nosotros los humanos somos un constructor universal y eso de constructor universal lo llevaba a especular de cierta forma idear una nave en la cual se pudiera autocrear a sí misma eso en relación a salvaguardar lo que son las distancias que estamos hablando años luz de un punto a otro entonces Von Appen decía claro así como la nave el ser humano también es un constructor universal al igual como el planeta tierra y lo que dice Víctor si se dan cuenta ustedes amigos siempre se habla de seres avanzados tecnológicamente espiritualmente una civilización supra inteligencia con supra inteligente pero que pasa si en un minuto determinado y hablando de las distancias años luz que pasaría si contactáramos con una civilización que está en pos o en vías de desarrollo así como tenemos nosotros nuestros orígenes el neardental quizás podemos encontrar una civilización totalmente que prácticamente recién está comenzando en los albores de su creación entonces también hay que considerar eso y aquí nuevamente sale lo que dice Víctor hacer la guerra qué pasaría si llegásemos a encontrar una civilización así prácticamente la haríamos esclavos como ha sucedido con nuestra historia de guerras que tenemos digamos una historia lamentable de batallas que de alguna forma trata de esclavizar al otro qué pasaría con esa civilización y aquí entramos a que quizás por eso no toman contacto con nosotros y aquí estamos obviamente especulando porque somos una raza muy violenta o sea en vez de abrir los brazos lo primero que sacamos es el fusil y disparar o el pedrazo y se acabó entonces claro aquí podemos hacer hincapié en el desconocimiento a veces el miedo genera esa reacción que es natural en el ser humano entonces claro si tenemos otra civilización inteligente que está tratando de contactarnos o ya de cierta forma entró en contacto entre comillas obviamente lo va a hacer con mucho cuidado por ahí había una consulta de uno de nuestros amigos que decía qué pasa si estos seres cómo se sabe si son malos o buenos no sabemos o sea eso es prácticamente el hacer no sabemos con lo que nos vamos a encontrar entonces a veces claro podemos hacer caso a lo que decía este astrónomo británico que había que tener bastante cuidado que lo replicó obviamente Stephen Hawking sin duda un tema para largo amigos míos sí para largo Pablo para ir cerrando tu opinión sobre si es una buena o mala idea bueno depende del punto de vista buena idea sería que tomáramos contacto y que fueran de los buenos que ojalá para todo dijeran algunos nos trajeran bonos bonos no me refiero de antiplata sino que bonos en el sentido de abonar a nuestros criterios abonar a nuestra inteligencia a nuestros principios principalmente y sobre todo a la tecnología de aprovechar los medios básicos básicos el aire aprovechar el sol aprovechar todas esas cosas para hacerlo más duradero y llevadero no desintegrar algo para integrar a otro ¿se entiende el concepto cierto? de desintegrar para integrar sino que más bien dicho acoplar a nuestra vida lo que nos puedan traer ahora malo sería que nosotros estuviésemos tal como decimos un país que está sumamente cerrado a su frontera todo bien bien urdido todo bien sintetizado y evaluando quién entra y quién no entra pero si dejamos entrar un montón y decimos aquí nosotros lo estamos pasando bien porque somos como la tierra prometida los que están afuera y no tienen los mismos medios van a decir oye nosotros también necesitamos algo y se van a dejar caer y decir bueno ahora nos hemos cargado nosotros así que por favor empiecen a salir ustedes esa sería como la condición o sea tenemos dos puntos de vista ahora cómo centralizar esto es usar y aunar los criterios los criterios de encuentro a los medios que tenemos aunar los esfuerzos en crear más conciencia aunar los esfuerzos también en crear más tecnología pero no más tecnología para avanzar en lo tecnológico sino que también en lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos encontrar ya la vacuna contra el cáncer o el tratamiento ideal contra el cáncer fíjense que esta pandemia nos ha enseñado algo aceleradamente que en menos de un año ya teníamos las vacunas casi posiblemente el antídoto pero por qué de tantos años todas las enfermedades críticas no tienen ese mismo tratamiento falta de criterio o falta de fondos o falta de bonos nuevamente vuelvo a decir entonces es ahí donde tenemos la disyuntiva entre ambas cosas es bueno salir al exterior a decir oye estamos aquí como el faro que decía Marcelo somos el faro en el medio del universo y los que están atentos los depredadores como vemos hoy en día los cortonazos ahora ahora apareció el caballorro no sé si lo vieron ustedes en las noticias el caballorro después que era el motochorro ahora hay el caballorro véanlo después se han acordado de mí y muchas veces andando como depredadores se han fijado ustedes en la calle la gente anda como desesperada me refiero desesperada por falta de cuidado desesperada por falta de protección ante lo que acechan a todas las personas y nosotros estamos buscando a alguien que lo venga a acechar o que nos venga a ayudar esa es la disyuntiva que se han acordado de la calle que se han acordado de la calle